Amigos cinefóricos, la segunda cinta de la cual les estábamos comentando que representa pues una opción diferente a la hora de acudir a las salas comerciales aquí en México, por ahí en Cinepolis, bueno no es que le estemos dando ahí un comercial a Cinepolis, nos hemos quejado amargamente en otras ocasiones de la cadena, pero pues es de fin de cuentas donde la mayoría de la gente va, pero pues hay otras opciones, y estas opciones que nos está dando la cartelaria esta semana, pues está esta cinta de 600 millas, ópera prima del director Gabriel Ripstein, hijo de Arturo Ripstein, un director que pues muchos conocen, muchos ubican en el cine mexicano, una ópera prima que ganó el premio, mejor ópera prima en el Festival de Berlín, y que pues ha estado por ahí en varios festivales, protagonizada por Tim Roth, por el actor extra inglés Tim Roth, lo ubican pues por series, por su trabajo, hay un trabajo memorable con Tarantino en Pulp Fiction, donde se dio a conocer realmente este actor, y pues una cinta que nos habla, aborda de nueva cuenta el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado, pero lo aborda de una manera, desde que se inició este boom, desde que creció este hecho, este problema del narcotráfico en México, lógicamente era inevitable que el cine se tomara de estos temas, de este tema, pues para hacer producciones, esto era inevitable en México, ya lo hemos visto en varias cintas, que lo abordan de diferentes maneras, pero creo yo que 600 millas lo aborda de una manera un poco diferente, porque ya hemos visto películas que hablan acerca del tráfico de personas, el tráfico pues lógicamente de drogas, de la violencia, de los dramas que se generan dentro del narcotráfico, pero todo visto en cuanto a cómo se exportan productos ilegales a Estados Unidos, desde pues Sudamérica, México, etcétera, pero a Estados Unidos, esta película lo aborda, pero al revés, de cómo se importan cosas de Estados Unidos a México, para poder ayudar en esta guerra del narcotráfico, pues a los delincuentes, y es aquí donde toma estas 600 millas, este tema de la importación de armas de Estados Unidos a México, y de cómo un niño, bueno, un adolescente, que es utilizado para ir de manera pues legal a Estados Unidos, comprar de manera legal armas en Estados Unidos, y trasladarlas pues ahora sí de manera ilegal a México, para que pues estas armas ayuden en esta guerra del narcotráfico, pues a los delincuentes, a los carteles aquí en México, es aquí donde inicia esta historia, donde también tenemos a un agente estadounidense, interpretado por Tim Roth, que se encarga, pues está tratando ahí de investigar ese tipo de fenómeno que se está dando en Estados Unidos, que pues lógicamente, a la hora de la exportación e importación de cosas ilícitas, entre los dos países, es más común que todos los ojos estén puestos en qué es lo que se pasa de México a Estados Unidos, pero qué se pasa de Estados Unidos a México, y más si es por un mexicano, pues ahí tal vez no está tanto la mira puesta de las autoridades, porque a fin de cuentas, si tú ves a un mexicano regresado a Estados Unidos, a la patrulla fronteriza, a los agentes de la frontera, tanto americanos como estadounidenses, pues simplemente lo que quieren es que el mexicano pues regrese a México, no le interesa tanto qué es lo que pueda traer o no en su camioneta, en su automóvil, y pues simplemente pues pásale, y es aquí pues donde a fin de cuentas se valen este tipo de carteles en la película para poder importar estos productos, y pues aquí es donde se genera esta historia, un thriller, un thriller dramático, un thriller policíaco, un thriller de acción, que pues sí ahí se mueven estas tres vertientes del thriller cortita, una cinta muy muy cortita, muy rápida, pero que sí tiene esta contraposición a lo corta que es, y es por ahí que puede llegar un poco la crítica para empezar, hablando de la película como tal, pues negativa, ¿por qué? porque tenemos una película de 85, 88 minutos, donde, y debemos empezar diciendo que la película pues es la pura prima de Gabriel Girsten, la cinta está producida con la ayuda de Michel Franco, todo el mundo conoce a Michel Franco, porque ha sido de los directores en los últimos 2, 3, 4 años, que ha tenido pues mayor auge en los festivales europeos, ha tenido mayor conocimiento, sobre todo con aquella cinta donde se dio a conocer, titulada Después de Lucía, una cinta completamente contemplativa, donde la cinta ayuda, prendí esa mecha para la crítica, para estar ahí criticándola, alabándola, son estas películas que se prestan a la polémica, donde se utiliza mucho este cine contemplativo, donde pueden pasar 2, 3 minutos, donde al parecer no pasa absolutamente nada, contemplativo, montas la cámara, completamente fija, la acción pasa, acción entre comillas, porque muchas veces ni siquiera está pasando nada, y aún así, cine artístico, donde se le invita al espectador a que tú mismo hagas una valoración del cuadro, y tú le des un valor artístico, nada más artístico, sino que también tenga que ver con la historia que te están contando, y creo yo que por ahí Gabriel Gripstein sí se impregna mucho a ese tipo de cine, porque sí, tenemos una película que no es contemplativa en el sentido de que la cámara esté montada siempre en un solo lugar, y estemos viendo la nada, sí hay acción, sí están pasando cosas en pantalla, pero las cosas que están pasando no son tan grandes, no son cosas tan sustanciosas, sino que son muchos tiempos, entre comillas podemos llamar muertos en la película, donde simplemente vemos a los dos principales actores en pantalla, al adolescente y al agente americano, y simplemente pues son, de hecho la película se llama 600 millas, porque supuestamente es la distancia entre Estados Unidos, donde compran las armas, y la ciudad de México donde está el cartel, donde van a terminar las armas, es el recorrido que tienen estas armas ilegales para trasladarse pues de América a Estados Unidos, es por eso que tiene este nombre, entonces es mucho este viaje, de hecho podríamos denominar en algún momento una road movie, en algún aspecto, ¿por qué? porque la cinta se maneja mucho en este traslado, entonces en este traslado la cinta sí cae mucho, en este sentido de que tal vez puede parecerse lenta, las escenas de acción que tiene son escenas de acción de peso, potentes, bien filmadas, con bastante tensión la verdad, pero que sí se sienten a cuenta gotas, y si a eso le sumamos que es una cinta de 85 minutos, pues sí, puede parecer un poco vacía la película a la hora de contarnos su historia, por otro lado, eso puede decir la mayoría de las personas que van a la sala de cine, que están acostumbrados de nuevo al aspecto comercial del cine, podrían tacharla de esto a la cinta de ser lenta, de ser un poco vacía en algunos aspectos, pero por otro lado, no podemos negar que en estos momentos de vacío, se siente una cierta profundidad psicológica de ambos personajes y sus situaciones en pantalla, no podemos negarlo, está manejada de una buena manera la cinta, por otro lado, y esta sí es una anécdota muy curiosa que sucedió por ahí en la sala, una situación que yo nunca, de hecho los años que tengo acudiendo a una sala de cine comercial, a la Cinépolis, volvemos a la de Cinépolis, yo nunca había visto esta situación, por ahí en la sala estábamos unas 30 personas viendo la cinta, hay que tomar en cuenta que vamos a ir a ver una película de este tipo, sabemos el cine mexicano muy nuevo, y con este tipo de directores, con este tipo de productores, Michelle Franco, sabemos qué tipo de cine es, sabemos que no es un cine convencional al 100%, y sabemos que podemos tener esas sorpresitas, que el cine independiente, pseudo independiente, entre comillas, es porque tiene producción, tiene de dónde el dinero para hacer la cinta, pero en su alma, tiene ahí ciertos elementos independientes de la cinta, sabemos que puede dar una sorpresita, entonces por ahí la cinta, por ahí en el trayecto final, al final, sí tiene por ahí una pequeña sorpresa en el final, que puede dejar al espectador un poco ahí como sacado de onda, de hecho, como les comento, en la sala de cine, al principio de la cinta, había existido, un problema con el proyector, supuestamente el proyector se reinició, la cinta tardó 10, 15 minutos en iniciar, la película termina, por ahí dos personas en la sala, una señora, un señor se levantan, y comienzan a hablar a los cinepólitos, exigiéndoles que por favor le explicaran la película, o sea, cinepólito, por favor me puedes explicar la película, tú puedes explicar el final, en qué se termina, o por favor dame otro boleto, para que me des entrada, a volverla a ver de nuevo, o por favor, vuelvan a rebobinar la cinta, la proyección digital, para que la vuelvan a poner, y poderla ver, porque esto no es el final, o sea, la película cortó, en algún momento extraño, creo yo, etcétera, pero este no es el final, entonces los cinepólitos, ahí en la confusión, todo el mundo se quedó en la sala, hasta ver los títulos, fue una confusión total, por ahí fue un fenómeno, pues bastante extraño, bastante chistoso, que nos tocó vivir, nunca lo vi hace mucho, bueno, más bien nunca, yo lo había visto, en una sala de cine, pero esto nos da una idea, de qué tipo de cine estamos viendo, y a qué tipo de cine vamos a ver, no es una mala película, para nada, una película muy bien hecha, la verdad, muy bien montada, me gustó bastante, en ese sentido, y me gustó bastante, los momentos tienen de tensión, es una tensión verdadera, no podemos negarlo, y es una buena opción, bastante buena opción, si sabes a qué tipo de cine, pues le estás llegando, amigos cineufóricos, seguimos hablando de cine.